... Todo un campus convertido en un lugar de acogida de aves migratorias... ...es una de las iniciativas del proyecto Eco Campus... ...de la Universidad de Almería... ...alumnos voluntarios aprenden a construir nidos en este taller... ...para colocarlos en una veintena de instalaciones universitarias. De esta manera estamos haciendo que los universitarios... ...se conciencien sobre que en su campo hay una fauna muy variada... ...que muchas veces venimos aquí a pasear, a estudiar... ...y no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de naturaleza... ...y de esta manera lo hacemos conscientes... ...y partícipes del entorno en el que viven". Este campus es lugar de paso cada primavera... ...de golondrinas, aviones y vencejos... ...en su época de migración al sur de España. La mayoría de las consecuencias negativas... ...que se producen en el medio ambiente... ...y todos los cambios que hay en gran parte por culpa nuestra... ...y creo que es muy necesaria la empatía en ese aspecto. El hecho de que esta actividad sirva para ayudar a los pájaros... ...a los aviones y a las golondrinas... ...pues me ha parecido muy buena idea. El proyecto Eco Campus de la Consejería de Medio Ambiente... ...siembra en estos jóvenes la semilla de una conciencia medioambiental... ...que se espera continúe en ellos una vez acaben sus estudios. Siempre he considerado importante que los jóvenes sobre todo... ...participemos en temas de ecología... ...creo que es importante que intentemos mejorar la situación actual. Y así, con madera y cemento, construyen los nidos a la par... ...que aumenta su respeto al medio ambiente... ...alimentando la esperanza de que el futuro del planeta... ...también dependerá de buenas manos como estas. ¡Gracias, María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!